Vale, pues vamos a estrenar el juego A ver que tal Calibra tu pantalla Ajusta el brillo hasta que puedas ver la imagen con claridad Hay dos imágenes, no se cual de las dos hace de referencia Vamos a darle a confirmar Está super fuerte el sonido, ¿no? Ah, si, por ejemplo Igual lo hacemos un poquito de... Vale, pero... Hay multi de esto también Sale mi estima aquí arriba Venga, nueva partida Creo que es juegos de estos de rol Que está hecho con Unity y tal Uy, tengo un pasado Ah, no, esto es la dificultad, ¿no? Principiante Jugadores más interesados en la historia que en el combate Un entorno apocalíptico algo menos letal Habitante de Erial Para jugadores nuevos y expertos que quieren vivir la experiencia del paramo tal y como es Un apocalipsis duro pero justo Para expertos en juegos de estrategia que busca un mundo desafiante, cruel y implacable Y esto es para putos locos, ¿no? Pasó algo con el vídeo de hoy, Trax Dice Casimir, lo tengo que borrar, ¿vale? Lo tengo que borrar por razones ajenas a mí Pero hay un ente super a mí con el que no quiero infadarme Entonces lo tengo que borrar, ¿vale? Lo subiré a lo largo de la semana que viene Lo volveré a subir, quiero decir Probablemente mejorado Pero bueno, vamos a ponerlo en principiante Porque soy monguillo jugando estas cosas, ¿vale? La sede central de los rangers Ha enviado un convoy de rangers A Colorado para establecer una cadena de suministros vitales para la zona Para la zona, perdón O sea, estamos en la América post-apocalíptica Creo que hay mucha nieve Eh, bueno, vi la traducción Every monster was a man first Cada monstruo fue primero un hombre, ¿no? Sí, bastante F, lo de... Lo del CK3 Vale, supongo que esto habla de juegos anteriores Que parece que tuvieron que derrotar a una inteligencia artificial Entonces, los rangers escucharon de Mobella llamándose el Patriarcto Dice que él propuso Colorado Pero sus niños intentaban detenerlo de él Y si los rangers pudieran venir y ponerlo en su lugar Él daría a Arizona toda la comida y las suplices que necesitaba Para reconstruir y sobrevivir Ojo El CK3 se está calentando Queda nada, ¿no? Quedan... Dos días, ¿no? Casimer, cumpliendo con sus palabras Muy bien, Casimer Muchas gracias por ese... Por esa suscripción, además De nivel 1 Muchas, muchas gracias, tío Por apoyar lo que hago Y... Y gracias por... Por apoyar así a la comunidad Como tú lo haces Hoy no estoy con Polonia en un ratillo Que quiero probar un poco este juego, ¿vale? En una orilla o así Le daremos a Polonia, seguramente Oh, y además te lo mereces Muchas gracias, Casimer, tío Eres un grande Ya solo si juegas con Suecia no me arrepientes, tío Solo te pediría eso Pero... Pero el resto, genial Oye, que larga la cinemática, ¿no? Poco creepy, ¿no? Esos van a ser minas o bombas o algo así Esto va a hacer que boom Ahí está ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! Sí, fanaticano AG2. Eso ha sido maravilloso, marroncito, tío. Lleva años sin ver a fanaticano AG2, años, tío. Está un poco ya hasta las narices. Además, un compañero mío de piso es de AG2 y el cabrón se iba a poner muy pesado, como volvieran a ganar, porque ya nos dio una paliza en Primovera. Entonces, la verdad que ha sido duro, pero bueno, ahí está. Ahora ya sí ganamos el split de puta madre, pero esta victoria desde luego es importante. Entiendo que estos son mis... Tengo que elegir una pareja de Rangers. Hostia, hay bastantes, tío, yo que sé. Sin peculiaridades. Tiene un trasfondo. Ahora el split y el mundial vienen rodados. Ojalá, ¿eh? Pinta bien. O sea, es que ganar el split es muy bueno, tío. Porque si quedas primero en el split te suele tocar contra rivales más sencillos. Entonces, es importante eso. Pero bueno, que si no lo conseguimos no pasa nada. Voy a escoger mismo a padre e hija. Desde que murió su mujer, William, ha sido una maquina de matar que casi no ha articulado palabras. Su hija, Litzing, es la única que habla y mata algo. ¿Tengo que tocar algo? Ah, esto es lo bueno que es. Lo bueno es que son, ¿no? Vamos a darle. Creo que es un poquito rollo XCOM, ¿vale? Que los que tienes personajes que tienen su importancia y tal y van palmando. Y estos juegos me molan, así que... Eh, no hemos jugado un tutorial ni nada, así que... Combate iniciado. Turno enemigo. Vale, es juego de turnos, eso está bien. Le he puesto un fácil porque soy una mierda de persona ahora. Pero nos están reventando, ¿no? O sea, parece que hemos caído en la trampa de estos tipos, ¿no? Vale, nos reventamos, tío. Vale, estos somos nosotros. Eh, cero tutorial, ¿no? Qué guay. Y hay veces que los tutoriales son como muy cansinos... Ah, vale. Vale, vale, menos mal. Durante el combate los rangers pueden necesitar cubrirse o cambiar la posición de ataque. Los espacios azules son áreas a las que se puede mover un ranger cuando tiene puntos de acción suficientes para un ataque. Los espacios naranjas son áreas dentro de su rango máximo de movimiento. Las líneas rojas de vista previa del objetivo muestran si sus nuevas posiciones lo sitúan dentro del rango de alcance. Bueno, pues estilo... Pues eso. X-Com, Real Star Tactics, todas estas cosas. Eh, no sé, tengo alguna habilidad. ¿Puedo hacer algo? ¿Atacar con el arma actual? ¿Puedo disparar? Es que parece que mi arma es un cuchillo de caza. Entonces... Esta señorita sí que tiene un arma. La niña que no parece aquí tan... Tan... Tan niña. Hostia, ahí le da varios, ¿eh? Ah, no. Esto es la gente que nos puede disparar. Eh, sí, vale. Ah, es que no le da a nadie, ¿no? Ese es el tema un poco. Si me pongo aquí... Me dan varios. Tío, pues no sé qué hacer con mi vida, la verdad. No hay suficientes PAs. Pues yo qué sé, tío. Joder, qué distinta se ve la Commonwealth. Ya, eh. Un poco lamentable. ¿Qué es esto? Objeto utiliza objetos de ranuras rápidas. ¿Y qué tiene esto? No sé. Aquí hay algo. Qué guapo el EU4. Pero no pone que estemos jugando al EU4, ¿no? No me fastidies. Tío, pues voy a meterle tremenda puñada a Trapper a este pavo. Y si palmamos, pues yo qué sé. Así lo vemos, ¿sabes? Toma. A chuparla. Vale, tú no puedes hacer nada. Va a cobrar ahora nuestro William. No puedo dejarme en plan. Ahorita como en el Gears. Preparativos. Termina tu turno y guarda los PAs sin usar para el siguiente turno. De puta madre, ¿no, socio? Hostras, ¿qué es eso, tío? Eh... Ostras, lo ha reventado. Uf, malas vibras, ¿eh? Pero, ¿por qué lanzan misiles, tío? Eh... Acaban de masacrar a todos nuestros amigos. Vamos, chatarra inútil. Ahí está el problema. Ah, que en este carro llevamos como un arma a blaser. A ver, supongo que no interesa mucho atacar al bot bélico Dorsey. Así que supongo que vamos a meter a este tío. A matar a este tío que llegó. Tremenda apuñalada. Pumba. Ahora sí que nos habéis cabreado. A ver, vamos a cubrirnos un poquito, ¿no? ¿De qué trata este juego? Pues es... Eh... Táctico. De momento lo que veo un poco es que... Consiste en moverse. ¿Por qué no me deja moverme aquí? Vale. Tengo que darme rollo en alerta. Vale, ganamos evasión según los puntos gastados, ¿ok? ¿Puedo masacrar a estos tíos? Bien. Y ya, ¿no? Supongo que ahorro. A ver, supongo que consiste un poco en aguantar hasta que puedan usar este arma, ¿no? Y este arma lo reventará. Mola porque la inteligencia artificial me ignora. Dios. ¿Pero qué es esto, tío? Lo estáis viendo que lo esquivamos todo. Noviembre tenéis el control de los objetivos. Ahora puedo utilizar yo esto. Torreta de vehículo en línea. Y puedo efectivamente disparar hace un daño que te cae. ¡Ah, cenare además! Eso ha estado muy guapo. Vale. Tremenda apuñalada este hombre. Y con nuestra hija, con Litzing, pues vamos a matar al que nos falta. Ya está. Ostras, está guapo, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí, me dejo la botella de agua, tío. Pero bueno, parece que estamos en una América post-apocalíptica. Hay mucho hielo, como podéis ver. Parece que en el pasado acabamos con una inteligencia artificial. Ah, vale. Que hay decisiones. Pues espérate. Entendido, comandante. Oh, Arizona depende de nosotros. América. Venga, nos vamos. Pese a que la chavala era más pequeña. La hija. Eh... Hemos saqueado todo, que guay. Me muevo con ambos a la vez, vale. Estilo Desperados también. Salió hace poco. El Desperados 3, mismo estilo un poco. Estáis bañados en sangre. Esto no tiene mala pinta, ¿no? Este suelo. Cazador Dorsi. ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué no lo he asesinado? Pese a que le había metido una puñalada y lo había asesinado o algo así. No se ve, no vamos por aquí. ¿Qué bien se ve, tío? ¡Hola, tío! O sea, esto es un poco violento, ¿no? Este videojuego. Bueno, RPG al antiguo Usanzo, un poco, como veis. Creo que le han ido bastante bien a los juegos anteriores. El Wasteland primero creo es más antiguo. El 2, más reciente. ¿Qué puedo saber? ¿Estás ya? ¡Lio! ¡Quiero la mano! ¡Va a ser yo quien lo traje a Jarrett! ¿Dónde está ella? No lo sé, no lo sé. ¡Estás escondiendo de mí! ¡Estás desnudando a mí mi gloria! ¡Va a esa p***a arma de mí! ¡No lo sé! La veis parado, ¿no? ¡Estás gastando mi tiempo! Ah, no, la ha disparado. Se queda ahí esperando. ¿Puedo ir en sigilo o algo así? No, esto es como preparado. Espero que no haya sigilo, tío. Me da bastante pereza, pero solamente habrá sigilo. La va a matar. ¡Gracias! ¡Sos amigos están aquí! Vale, pues... Diálogo. Ah, bueno, claro. Tenemos habilidades de diálogo y tal también. Ahora que lo pienso. Resistencia 1. No se cumplen los requisitos. ¿Quiénes sois y por qué me atacáis? Lame culos 1. Espera, no tiene que morir nadie. Vete y no dispararemos. ¡Gracias! ¡Voy! La hemos convencido. Ok. Con esa tremebunda frase la hemos convencido. Probablemente debería haber matado a esa... ...gala, pero... Tendríais que haberla matado. Avisará a sus amigos. Malas noticias, ¿no? Estamos intentando mantenerte con vida. Apreciado. Solo... Cuidado a ti mismo. Están... ...bienes fuera. Primeros auxilios. Podríamos curarla. Avanzaremos contigo. Voy a encontrar mi viento primero. Déjame... ...estar aquí y guardar tu... ...y 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 guardar tu... ...sí, intentaremos ir con cuidado. Dólares... ...y no sé qué es lo otro que he pillado. Los dorsis sabían que íbamos a venir. Por cierto, el CK3... ...los peinados y los gorros que se podían desbloquear... ...cuando el CK2 estarán disponibles... ...a este lanzamiento. No, Casimer. Llegarán en un parche más... ...tardío. Pero no van a estar disponibles... ...en el lanzamiento. A estos no se cortan un pelo, eh. Claro, y estos ahora... ...están avisados, ¿no? Si hubiéramos matado a la tipa antes... ...pues probablemente no. ¿Puedo posicionar Litzing? Y rollo... ...empezar matando a este. Y empieza el combate ahora, ¿no? Sí. Pero con esta me puedo hinchar, supongo. Desde aquí arriba, ¿no? Vale, es que desde el lunes... ...me saqué todas las recompensas del tirón. ¿En serio? Qué envidia, tío. ¿No hay suficientes PAs? Yo estuve por ponerme, pero... ...es que no soy muy bueno jugando en realidad. Voy a esperar aquí. Y si acerca alguno le metemos cuchillo. Tenemos... ...eh... ...las alturas, así que... Encanto animal. Como dice un animal amistoso para que te acompañe. Qué guay. Emboscar. Prepara un ataque que se activará durante el siguiente turno del enemigo. Usa todos los PAs restantes. Vale. Y esta, pues no puedes hacer nada, hija. Mola lo de ahorrar los puntos. No nos hacen nada, tío. ¡Eh! ¿Lo mato? No. Lástima, porque se ha quedado nada. ¡Ey! Me ha atacado por detrás. Qué fuerte, ¿no? Ah, y aquí hay uno más. Mira, no había contado con él. A ver, obviamente tú mata a esta. Y lo mismo. Haz un emboscado, ¿no? Y tú, Litzing. A ver, parece que la fuerte es esta, ¿no? El asesino. 80% 73. Aquí 80 también. Vamos a matar a esta. Es como más fácil. Y... Aguardemos al siguiente turno. Joder. Sí que tienen tiros los cabrones, macho. A este no le puedo pillar. Podemos ponernos aquí. Yo creo que en el siguiente turno llegaremos. Preparativos. Y con esta que mate a este que tiene el 80%. Ahí está. Aunque aquí creo que me van a dar realmente. Tu impactómetro está lleno. El impactómetro se irá llenando. Cada vez que realizas un ataque con éxito. Ah, tenemos como un ulti, ¿no? De la F. Creo que no lo he hecho. Creo que no he usado la habilidad de esto. Mola el saqueo, tío. Está todo junto. Y lo ves del tirón. Eh, tengo que hacer algo más aquí. Tanque de petróleo. Oh, había un tanque de petróleo aquí que podría haber disparado. Welcome to Colorado. ¡Ostras! Este será el malo, supongo, ¿no? Madre. Supongo que estos materiales le daremos uso más tarde. De momento, pues... No me da la situación. Bueno, hay una torreta ligera aquí. Eh, no pinda muy bien este sitio, ¿eh? Puedo disparar a la torreta ligera. Pero si entro en combate contra la máquina, eso igual nos jode, ¿eh? A ver. Ya está. Combate iniciado. Sistema de blindaje. Este enemigo tiene armadura. Lo que significa que puedes bloquear parte del daño que recibe. Por suerte, todas las armas tienen un valor de perforación. Si la perforación de tu arma es igual o mayor que la armadura de tus enemigos, el arma infligirá todo su daño. Si la perforación de tu arma es menor que la del enemigo, le infligirás daño proporcional. Pero no más del 80%. Vale. Va, esto se va a ir descubriéndolo un poco. Y no tengo forma aquí de ocultarme. Contra el bicho este. Supongo que puedo flanquear por aquí un poco. No hay sitio donde cubrirse, tío. Puedo llegar realmente a cualquier sitio. Puedo llegar hasta él, pero no creo que me interese, ¿no? Así aumentó mi evasión. Y me podría mover... Qué sé yo. Aquí. Y a preparativo, supongo. Y con esta me gustaría ponerme aquí arriba, supongo. Pero apenas tiene PA. Así que sin más. Me va a hacer polvo esta máquina, ¿eh? Dios santo. Me ha quitado la mitad de la vida. Vale, pues... Ah, ¿puedo curarme? Si tiene objetos, sí. Sí, sí que me puedo curar. Vale, supongo que aún puedo aguantar un turno más. Así que voy a pegarle. Buah, no he hecho nada. Lo cual es lógico, supongo. Estoy en la mierda, supongo. Puedo utilizar el ataque de precisión. ¿Qué es esto? Ah, puedo dañar como una zona concreta del robot. Electrocutar objetivo. Vale, vamos a darle a esto. Más probabilidades... Puedo electrocutarle. No sé en qué servirá eso. Y puedo reducir su velocidad de combate, así que... Vamos a probar. Ralentizado. Y se supone que le he roto la armadura o algo. Ah, puedo volver a atacarle. Creo. Recargar. Atacar. Ataquemos, supongo. Ah, tengo como munición. Vale. Voy a acercarme un poquito más. Ahora me voy a tener que curar con este que está aquí tanqueando. El pobre hombre. Buenas, Danote. ¿Puedo atacar todavía? ¿Con mi cuchillo? Voy a intentar atacar primero con la tipa, porque igual le rompo la armadura o algo. Y vamos a tener que recargar el fondo. Es que no le hago nada, tío. Pero le estoy haciendo daño a la armadura o algo. ¿De qué se trata? Es un juego de... De rol. Táctico. Igual por detrás le hago más daño a alguna movida. Es que con este no creo que me rente a hacer esto, ¿no? Acabar turno. Menos 65%, tío. Es que igual no se puede romper. ¿Y qué me interesaría? Puedo tener un ataque especial, pero aún no lo tengo. Entonces, no sé. Voy a atacarle normal. Es que no le hago nada, tío. Creo que debería huir con este personaje. Y abusar de la que tenemos a distancia. O sea, que está aquí tanqueando, pero necesitamos otra cosa. Y que se agache. Y esta, pues... Aquí sigamos disparando. Qué duro, ¿no? Este bicho, tío. Se acaba la munición. Ahora voy a tener que gastar un turno recargando, supongo. Ostras, me pega esta también. Guay, me la ha reventado. La tengo aturdida o algo. Ah, vuelvo a tener ataque de precisión. Se acaba la munición. No hay suficientes PAs. Joder, me están partiendo la cara, tío. Pues creo que pierdo. O sea, no sé qué coño puedo hacer. Igual tendría que pasar de él. ¿Puedo intentarlo? No. Rollo atravesar. Y contigo nada, hijo. Que es que me ha matado, tío. Puedo huir. Generador. Esta interacción no está disponible. Madre mía. Tanquea con el chico. Ya, pero... No sé. No hace polvo. A ver. El objetivo ataca con su fur... Desata su furia y ataca a sus aliados. 50% de posibilidades. Es que electrocutarle no ha servido mucho, ¿no? Vamos a probar con esto. A ver, más Pupa le hemos hecho, pero... Seguimos fastidiados. Es que está mega revienta, tío. No me la ha matado de milagro. ¿Puedo hacer algo con esto? No está disponible esto durante el combate. Ah, que me la han matado. Era una trampa. Era una trampa y me la han matado. Puedo huir. Madre mía, vaya F, ¿no? Ay, Dios. No sé, yo estoy huyendo, tío. Tío, pero qué fuerte. ¿Cómo se supone que voy a ganar esta puta máquina, tío? Con la tía una o algo, pero con el otro. ¿Puedo huir del combate de alguna manera? Mira, si viene aquí y le disparo al petróleo, tío. Lo hago polvo. Ya sé que está incapacitado mi ranger. No os preocupéis. ¿Os imagináis que acaba viniendo aquí? Me va a sorprender bastante. Ah, tiro. Dios, qué puto miedo estoy pasando, tío. Yo creo que no viene, ¿eh? Nah, yo creo que no está viniendo. Aquí hay una caja médica, tío. Vamos a cogerlo. ¿Por qué no la habré visto antes? Ahora me lo voy a encontrar en la cara, verás. Ojo, igual aún podemos hacer la épica, ¿eh? No me voy a dejar por estar en combate, ¿verdad? Ah, pues sí. No, el bicho no viene. Porque no puedo curarme ahora. Puedo morir y ya tengo que morir, ¿no? O sea, supongo que el tema va a ser tanquear con el tío y con este ir metiéndole meco, ¿no? Míralo. ¡Qué falso! Me han dado un logro. Madre de Dios. A ver si continúa antes del combate o algo así. Vaya fail, ¿no? Joder, es complicado. A ver, con más curaciones desde luego puedo tanquear, pero igual solo me dejan utilizar dos por combate o alguna movida así. I don't know. Vale, estamos aquí justo antes de empezar el combate. Está de puta madre eso. Vamos a por el tema médico. Eh, ¿ahora por qué me ha dado menos curaciones? Qué falso, ¿no? Todo con tal de que yo pierda. Porque la torre está ligera y me atacará automáticamente. Igual tengo que pasar en ese filo. Pero, bro. Ah, tenía que pasar de largo, tío. Corre, 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 corre. Vale. ¡Madre mía! Vale, esto es una bomba. Desactivar explosivo. Paso, 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 paso. Forzar cerradura. Eso sí que lo tenemos, ¿eh? Vale, la chica forza cerradura. Ole. Ya que hay un cofre, caja de armadura. Armadura de explorador. Ojo, ¿eh? ¿Cómo lo equipo? Hola. Eh, vale, sí que tenemos cosas, ¿no? Oh, y se ve y todo. Qué guapo. Vale, hombre, a este hombre le quiero poner algo a distancia, ¿no? Creo que sería interesante. Armas automáticas. Ah, es que no tiene las habilidades. Mira, el sombrero. Bonus de experiencia. De aquí que tengo puesto. Más perforación. Bueno, a ver, está bien, ¿no? Un arma de plata. ¿Y la chica? La chica sí que tiene una fotografía de maná. Que cuesta más... De mamá que le cuesta más detectar. Vale, le puedo poner algún arma de estas. Bueno, le puedo poner el rifle de francotirador. Que no sé si es 35-49 y este... 47-64. Pues vamos a ponérselo. Vale. Vale, vale. Mola, 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 mola. Vale. Vamos a activar el generador. Aquí hay una mina. Vale, se ha abierto esta puerta. ¿Qué pone? De... 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 De fuque o... Orlov. No sé. No sé qué pone. Si vas con un equipo muy fuerte al principio, supongo que puedes matar a la máquina esa. Vale, otra decoración. Oh, qué rico. Y munición. Perfecto. Aunque aún no le he echado en falta. Un hombre ahí ahorcado. Al otro lado de la puerta se oyen voces bruscas, risas y cohetes. Abrimos la puerta y la dejamos cerrada. No es como que tengamos mucha opción realmente, ¿no? Vamos a abrirla. Y hay malotes, ¿no? Hola, uno con un lanzacohete esto. Uf, a ese le puedo meter un francazo. ¿Entre ojo y ojo? A ver, es el que estaba tirando cadáveres desde arriba. Hostia, está guapo, ¿eh? Las animaciones de la cara. Las animaciones faciales. ¿Quién es Serastus? ¿El esto de tu cuchillo era vergüenza cuando fue la última vez que lo limpiaste y afilaste? ¿Quién coño sois? ¿Por qué demonios no os habéis atacado? Vamos a decirle el esto de tu cuchillo es una vergüenza. ¿Qué tengo combate cuerpo a cuerpo 2? Ah, me va a pegar. Se ha enfadado. A ver, tiene sentido, ¿no? Vale. Supongo que la gente con la que hablan es de Arizona, ¿sabes? ¡Oy va! Lo han masacrado. Lo ha matado este pavo. Una pavo, una pavo, perdón. Vale, pues hay que matar aquí a la people. Pues William que se acerque aquí a matar buenamente a este señor, ¿no? Porque tengo que hacerlo desde aquí. Y ella lo puede matar. Ella lo mata 100%. Y a este también. ¿A quién prefiero matar? Supongo que a este, ¿no? Y que se proteja aquí. Me parece un poco mejor. Hay tanques de petróleo. Cuidado con eso. ¿Le haré daño a este? Si disparo aquí. Oye, ¿este temazo? Hay más, ¿no? Hay más gente detrás. Van a matar a nuestra amiga probablemente. Oye, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Me gustaría Para alguno Que entiendo que está jodido Pueden buscar aquí Y con este 55% 55% Y 95% Y si Oye, este temazo, tío Ah, me hace al polvo Y este no sé cómo me da, pero bueno Toma ¿Puedo rollo posicionarme detrás de él Y matarlo? Pero es que no lo mata alguna No lo entiendo O sea que mi arma no es suficientemente buena O sea que mi arma no es suficientemente buena Supongo 55% No sé si matamos a este Bien Este me revienta el hijo de puta Habla con la comandante Parasad Y los que quedaban aquí atrás Los he matado a todos Tu ranger al subir de nivel Al subir de nivel Obtienen constitución Y puntos de habilidad Que puedes gastar en mejorar sus habilidades En los niveles más altos Te ganarán puntos de atributos adicionales Supongo que la idea será que no palmen ¿No? Vale, pues Supongo que será por aquí Vale, esta es la moza Vale Y puedo subir 3 puntos 2 rifles de fanco tirador Apertura Lameculos Que son los que tienen Y luego podemos sacar todos estos Que son los que no tienen Supongo Habilidades sociales Ojalá Me gustaría poner un poco de todo ¿No? Habilidad de exploración Cosas frikis Por ejemplo Primeros auxilios Creo que sería útil Pero quizá más útil para el tipo ¿No? A la lameculos Parece que va a ir bien Para las conversaciones Vamos a subirlo Cuesta un punto este A nivel que este Eso es buena señal Voy a hacer un rifle De francotirador más Y vamos a poner Explosivos Por ejemplo Igual no son útiles más tarde ¿Sabes? Y los del tipo Sí, sí Ahí va Sí, confirmamos los cambios Vaya El tipo vemos que se da Da bien Sigilo Susurador de animales Y combate cuerpo a cuerpo A ver Me molaría Que tuviera alguna habilidad Con arma ¿No? Armas grandes Mira, por ejemplo Esto, ¿sabes? En plan Que de mecos Y vamos a poner Primeros auxilios Si lo encuentro Aquí Primeros auxilios Creo que nos va a ser útil También Y lo confirmamos Vale Creo que así Podemos Guay Yo que sé Un squad Ahí, se ha quedado herida El vapor del bien De aliento De la comandante Prasad Se te escapa Entre sus dientes apretados Sus tripas Se derraman A través de los dedos Ensangrentados Madre mía Cuanta violencia gratuita No sé muy bien A veces Cómo avanzar Las conversaciones Primeros auxilios Está claro Que se encuentra En un estado de shock Es increíble Que sea consciente Mira, nos dan Conversaciones adicionales Por tener habilidades Son mola La soldada Abel Debería llegar aquí pronto Ok ¿Vale? Así que vamos a hacer La misión Resistencia 1 No se cumplen los requisitos Primeros auxilios Darle eutanasio Matarla Acabar con su sufrimiento Vamos a hacer esto A ver Le está muriéndose A ver Se le salen las tripas Me han dado un logro Solo Vuestro ciudad El mando Ha muerto en combate Ahora es vuestra misión Bueno, supongo Que iba a morir igualmente ¿No? Vale Eh, un poco Sad Todos Tío, el lanzacohetes Ah, no hace mucho daño En realidad Pensaba que haría Algo más de daño No hemos conseguido Armadura A ver si le va a la chica Eh A tener los pantalones También Pues mira Que se la puede poner Que se la ponga ¿No? Espero poder vender Las armas y tal Sería Guay, ¿no? Porque solamente Nos acabe Sobrando mucho Al hijo de drogas Vale Es para chetarse Como un turno La defensa ¿No? La evasión No podemos saquear A la capitana F Otro misil Tienen que ser La risa Usarlos En verdad Casa medio en ruinas Me pone Parece que hemos terminado La primera misión Oye, pues De puta madre O está muy guapo Tío Hay decisiones Habilidades Un RPG Tío Hacía mucho tiempo Que no he jugado Aún así No me parece Que se le haya ido De las manos Como otros que he jugado Que me parece Que hay como demasiadas opciones Y a nivel de rejugabilidad Y tal Pues pinta muy muy guay Muy convencido Por este Wasteland 3 Así que creo Que vamos a dejar por aquí El primer capítulo Y traemos más En el futuro Gracias por llegar aquí Chao, chao Bueno, esperar Si hay una filmática O algo Si efectivamente Hay una conversación Vale, estamos en la sede central De los Rangers De Colorado Oye, me molan un montón Son los modelos Vale, pues tenemos que acabar Eh, vengándonos Ah, no, lo tenemos Matar a Dorsey Liderar a Dorsey No sé cómo empleen los requisitos Joder, estas cosas habrá que sabérselas Para cuando rejugamos la partida Eh, vamos a dárselo a él, ¿no? Como prisionero No sabía que lo habíamos capturado No sabía que lo habíamos capturado Eh, vale Si fue una única forma de salvarlo La teniendo a liberarlo Bueno, supongo que podremos empezar a reclutar unidades Ponerles distintas habilidades, etc Eso creo que será más guay, ¿no? Porque Tenemos más abanicos de cosas que hacer Tropas más especializadas, etc Gracias Patriarca Agradecemos lo que puede hacer por nosotros Solo queremos vengarnos de los Dorsey Pero no rechazamos vuestra ayuda Es mejor que nada Siempre que nuestro acuerdo siga en pie No hay trato Si la emboscada fue tu culpa Entonces nos lo debe Denos nuestros suministros Y deje que nos marchemos a casa Vamos a hablar de esto un poco Por los lones, a ver qué pasa Ok Atacar que le jodan Nos lo llevaremos lo que prometió Abby Ahora No, no, no Estos estarán fuertes No abandonaremos a la gente de Arizona Y de nuevo Me disculpen Brutal, ¿eh? Ahora Introducciones Mi nombre es Saul Buchanan Mola porque tiene la bandera de Estados Unidos En su mazo Que el mazo parece que son dos puños O algo así Desde aquí Vendrás a mi gente Y Y más importante Hacer el trabajo que te he traído aquí para hacer No soy Nicolas Cage Y ahora Sí, Joe Perdón Patriarca Es Daisy Un update En el jardín de la guardia de los dios En el próximo capítulo Chao, chao 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 ¡Gracias!